Recién hablábamos de la visita del ministro de defensa ruso a Corea del Norte por la celebración del 70º aniversario del armisticio entre Corea del Norte y Corea del Sur. Queremos decir que técnicamente siguen en guerra, no firmaron un tratado de paz. Y hablábamos de la postura que tiene tanto un bando como otro, acusándose justamente uno y otro de esa, lo mismo. Y los ejercicios de Estados Unidos en una zona del Asia-Pacífico que molesta mucho a los chinos porque, claro, es su área de influencia. Pero recordemos que los Estados Unidos tienen casi 800 bases en todo el mundo. Los chinos no, ni los rusos tampoco. Pero los Estados Unidos sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos viendo ejercicios entre los Estados Unidos y el reino de Australia. Las fuerzas estadounidenses se unieron a las australianas para realizar el Talisman Sabre, un ejercicio conjunto masivo realizado en las últimas semanas. Se lleva a cabo cada dos años. Involucra ejercicios navales en el Océano Índico y ejercicios de campo en bases militares de toda Australia. Aquí estamos mostrando un video que fue dado a conocer recientemente y muestra un avión Osprey estadounidense aterrizando después en la cubierta de un buque naval australiano, el Adelaida, el HMS, es decir, al servicio de su majestad Adelaida. Otro video también muestra a varias fuerzas liberando y controlando drones durante una operación en Queensland.